La semana pasada el Gobierno Nacional anunció la quita de subsidios en las tarifas de luz y gas y a partir de ese momento surgieron las dudas de los usuarios, ¿no? ¿Cómo serán estas tarifas segmentadas? ¿Quiénes podrán seguir solicitando el subsidio? ¿Y cómo lo harán? ¿Y a quiénes ya no les corresponde más? Ustedes nos pueden mandar la consulta, la duda que tengan, porque aquí en el piso la tenemos a la doctora Alejandra Tomassone, titular de la OMIC Junín, para evacuar justamente alguna de estas dudas. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, podemos empezar hablando acerca del anuncio que hizo el Gobierno la semana pasada en relación a esta quita de subsidios, puntualmente las tarifas de luz y gas, ¿no? Sí, específicamente se implementó este decreto en el cual se segmenta en tres grupos. Bueno, habrá un grupo que sí queda sin subsidios y después quedan dos niveles más. De acuerdo siempre va a ser por el ingreso. Pero, bueno, ¿esto qué implica? Que uno tiene que hacer un trámite ante ANSES, que es donde deberían de registrarse, se implementó un registro de acceso al subsidio de energía, eso se llama RACE. Ese subsidio uno tiene que ir a ANSES presencial o de manera online, se supondría. No tenemos por ahora ninguna otra instrucción desde Energía. Sí, por ejemplo, hubo un formulario que se completó con el tema de lo que era tarifa social, de lo que era el plan hogar. Entonces, bueno, ahí en eso nosotros interveníamos, sí, ANSES no podía o no otorgaba este subsidio. Nosotros enviamos a Energía esa planilla, que eso era respecto del tema de las garrafas. En este caso, por ahora, no hay una directiva, pero sí al menos está este decreto en el cual se hacen. Son tres niveles, depende del ingreso y depende de las propiedades que cada uno tenga. Lo que se va a realizar es una sectorización por el nivel uno, que es el que quedaría sin los subsidios, que sería un ingreso de canasta básica total de 333.000 pesos, un monto así más o menos, que es lo que se establece, son creo que 3,5 canastas básicas totales. A partir de ahí, a su vez, está el que tenga más de 3 propiedades, más de 3 automóviles que sean menores a 5 años, aquel que tenga una o más embarcaciones o alguna aeronave, esos quedan directamente fuera de todo tipo de subsidio y pasarían a pagar el costo total de la tarifa, ya sea de gas o de luz, segmentado en 3 etapas, porque sería, a partir de junio, bimestrales. Van a ser 3 tercios que se van a ir gradualmente aumentando. Eso sería un aumento para este grupo, más o menos entre un 92 o un 100% de aumento, que sería el costo total del servicio. El subsidio ahí, ya el Estado no pasaría a otorgar ese subsidio en ese tipo de niveles. Después tenemos el nivel 2, que sería el grupo en el cual es una canasta .5 básica, alrededor de unos 143.000 pesos, y a su vez, ahí también hay alguna excepción, que es aquel que tenga, que vive en algún barrio popular, que tenga un certificado o una pensión vitalicia de Malvinas. Entonces, esos también están dentro de ese nivel 2, y que serían, la gran mayoría por ahí que vamos a quedar en ese nivel, que tendríamos un costo en este año del 21% de aumento. ¿Por qué? Porque en realidad los aumentos ya se fueron otorgando, tuvimos un 7,7. Entonces, el costo total es de un 80% más o menos del coeficiente de la variación salarial, que es esto con lo que se va a ir actualizando después, posteriormente. Entonces, en ese costo, ahí es donde más o menos a lo largo del año vamos a tener un 21% de aumento, la gran mayoría. Y después está, bueno, este tercer nivel, en el cual sería aquellos que, obviamente no están incluidos en ninguna de las otras dos categorías, y tengan o alguna UAF o alguna pensión, es decir, alguna tarifa social que ya estén incluidos, que es lo que sería la gran mayoría por ahí a lo que se apunta con este subsidio, de por ahí subsidiar a aquel que no pueda llegar al monto de estos aumentos. Lo que pasa es, acá en realidad, por ahí, lo que podemos ver es que no tenemos por ahora más que ir e ingresar a la página y anotarnos en nosotros, sería un registro de usuario en el cual uno se tiene que anotar y decir, no, a mí me corresponde el subsidio por esto o por esto. Y es la única manera de pedirlo. Y es la única manera de pedirlos por ahora, es decir, uno tiene, exacto, el usuario tiene que hacer, el decir, bueno, no, yo, está bien, tengo... Para eso está la FIP, ¿no? La idea es entrecruzar datos, tal vez. Exacto, la idea es que se entrecrucen estos datos, pero bueno, lamentablemente, sabemos lo que es el internet, generalmente, que se... Sí, sí, corre todo por cuenta nuestra. Corre todo por cuenta nuestra, el usuario es el que tiene que ir y declarar, bueno, no, yo tengo, por ejemplo, el caso de los inquilinos, también se va a hacer un registro aparte de los inquilinos, porque es cierto, uno es inquilino y no tiene la propiedad, entonces ahí tiene que uno registrarse que está como inquilino para que se le otorgue ese subsidio. Claro, ¿y tenés que presentar documentación también al mismo tiempo? En principio no tenemos, por ahora por eso digo, no tenemos la directiva de qué documentación se requiere. Se supone que con el entrecruzamiento de lo que uno cobra registrado en la historia laboral de ANSES, más en AFIP, el monotributista, la carga que tu empleador haga, se supone que esos datos se tienen que entrecursar. ¿Qué pasa? Estamos medios como que no... Todo muy nuevito. Muy nuevito. Esto se va a implementar a lo largo de todo el año, así que seguramente por ahí algunas directivas después van a aparecer como para poder uno registrarse un poco mejor y más fácil el acceso, porque el tema es este, es el acceso a ese subsidio, que es lo que realmente nos va a terminar afectando a todos. Y por ahí, con esto de que es una tarifa social y que los ricos paguen más, está bien, puede uno estar de acuerdo o no, pero el tema es que el usuario es el que tiene que demostrar que no. Pero debería ser fácil de gestionar. Debería ser. Bueno, yo gobierno decido, estos no entran más, les sacamos los subsidios y esta gente sigue con subsidios. Exacto. Listo. Sería lo lógico si estuviésemos dentro de una economía por ahí con una, justamente sin tanta inflación o sin estos índices de variaciones que tenemos lamentablemente los argentinos desde siempre. Pero bueno, es algo que tenemos que ir viendo cómo se va a ir desarrollando a lo largo de este año. Si el subsidio para la gente que cumple el nivel 1, que es esto de las mayores de 330 mil pesos, que por ahí es lo que más surge, que con esto de que tengan propiedades, que tengan automóviles, embarcaciones, bueno, esas personas sí ya van a quedar sin el subsidio. Eso sí ya va a quedar sin el subsidio. Después habrá quien se considere que no y se tendrá que presentar. Y la gran mayoría que vamos a estar por ahí en la clase media, la clase obrera, el maestro, el bombero, el periodista, que son los que estamos trabajando, somos los que vamos a recibir ese impacto porque el que está en negro no hay manera de demostrarlo, no va a tener una variación. Y la clase media es la que va a recibir el impacto. Hoy será de un 21% y a lo largo de lo que vaya creciendo o no la inflación es donde el costo se va a ir aumentando. Bien, Alejandra, nos están llegando preguntas en relación a este tema, te voy leyendo, seguramente alguna ya las ha contestado, pero bueno, vamos a aclarar un poco los temas. A ver, somos jubilados, bueno, quieren preguntar, somos jubilados, ¿tenemos que hacer trámites por subsidio de luz y gas? En los jubilados no está contemplado la palabra jubilados, tiene que ver con los ingresos mensuales. Exactamente, es el ingreso mensual, sería entre los dos tendrían que tener 145 mil pesos para mantenerse en el nivel 2, para poder tener el subsidio. Bien, después otra persona dice, consulta sobre el certificado de discapacidad. Necesito saber si los subsidios por certificado de discapacidad del titular del medidor siguen vigentes. Sí, eso sí, el certificado de discapacidad también es otra de las excepciones. Pensiones militares, certificado con discapacidad, y bueno, obviamente todos los que tengan alguna asignación familiar, UAF, tal, cualquier subsidio social, eso supuestamente debería quedar todo dentro de lo que es el nivel 3. Ok, a ver, buen día. Mi marido y yo tenemos la mínima, solo la casa donde vivimos, ¿necesitamos hacer el trámite? Bueno, lo acabas de decir, tiene que ver cuánto cobran entre los dos. Exacto, cuánto es el ingreso entre los dos. Y a partir de ahí será, lo que pasa que bueno, vamos a tener que esperar a que nos llegue la factura, a todos, para ver cuál es el monto en que el corte se realiza. O sea, si ahí es donde uno viene en ese corte, decir, no, no, ya a mí me considera, porque yo no llego a los 140 mil pesos, entonces ahí es donde uno tiene que ir a ANSES y hacer el trámite. Bien, ¿qué pasa con los jubilados de la mínima? Ya está, con una sola jubilación ya está. Todo tiene que ver en base al ingreso mensual. Exacto. También los que ya tienen la tarifa social. ¿Hay que hacer algún trámite? No, se supone que no. Tarifa social queda todo incluido dentro de lo que es el nivel 3. Persona discapacitada con presión no contributiva. Misma situación. No hace ningún trámite. Sigue con el subsidio. ¿Dónde nos anotamos por luz y gas? No, no hay que anotarse. Hay que hacer el trámite. Esto es el trámite en ANSES. Con el tema de las garrafas, sí nosotros en OMIC tuvimos un formulario que nos mandaron desde Energía, en el cual nosotros registrábamos si ese subsidio de 5 garrafas se daban o no se daban. Por ahora no nos ha llegado, solamente tenemos el decreto. Seguramente, bueno, Energía nos estará comunicando y por ahí a lo largo de lo que se vaya desarrollando, por ahí podemos llegar a ver, porque por ahí puede ser que estos entrecruzamientos de datos no sean rápidos. Y bueno, la gente cuando reciba su boleta va a tener que hacer el trámite. Bien, y por último una persona dice, estoy luchando hace rato para que me hagan descuentos ya que soy diabético y no trabajo desde la pandemia. ¿Poder tener beneficios de descuentos en la luz y el gas? Esto es un certificado de discapacidad que es lo que tiene que tramitar. Eso lo tendría que realizar previamente con una junta médica y a partir de ahí otorgarle el certificado. Bien, con esto terminamos, Alejandra. ¿La gente que quiera consultar o sacarse las dudas puede asistir a la oficina de la UMI? Sí, obviamente estamos de 8.30 a 15.30, en Hipólito Yrigoyen 63. Lo pueden hacer también por el mail, por la consulta del mail en defensaalconsumidor arroba junin.gov.ar y telefónicamente, bueno, sé que cuesta telefónicamente, pero insista porque, bueno, tenemos muchas consultas, entonces por ahí, bueno, es una sola línea la cual los chicos siguen atendiendo continuamente. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias. Adiós.